Buen día chicos, bienvenidos a la virtual de Unignova Hoy vamos a trabajar problemas de Electrodinámica 1 para el curso de Física especialmente para los chicos de cuarto año de secundaria Vamos a repasar las fórmulas antes de llegar a los problemas Me piden, mira Por ejemplo, en el primer problema me piden llegar a la corriente eléctrica ¿Cómo lo hallo? Q entre T ¿Qué es Q? La carga, ¿no? La carga total que atraviesa una sección transversal ¿Está en qué unidades? En Q ¿No? Y el tiempo en que está? Está en segundo ¿No? Listo, ¿qué más? Entonces, ¿qué unidades tiene la intensidad de corriente eléctrica? Tiene amperios, ¿no? Se representa con la letra A mayúscula Por ser el nombre de su descubridor, ¿no? Listo ¿Qué más necesitamos? Necesitamos hallar resistencias equivalentes en mi circuito Por ejemplo, cuando están en serie ¿A qué va a ser igual la resistencia equivalente a la suma de todas ellas, no? Todas estas resistencias las van a reemplazar por una sola, ¿no? Entonces, se reemplaza por una sola resistencia ¿Listo? Son los mismos puntos Ahí está Son los mismos puntos Y aquí sería la resistencia equivalente, ¿no? Sería el reemplazo de estas tres Estas tres se reemplazan por una sola que es la equivalente, ¿no? Y aquí es igual equivalente a la suma de todas las resistencias Que están una seguida detrás de otra en un mismo conductor ¿Listo? También se puede decir Se dice Se afirma por aquí que pasa la misma corriente eléctrica, ¿no? La misma intensidad de corriente eléctrica pasa para todas las resistencias Aquí también igualito, mira Entonces, por aquí Son los mismos puntos ¿Listo? Entonces, por acá le ponemos la resistencia equivalente Todas ellas, estas tres, las voy a reemplazar por una sola ¿Y cómo hay esta? La inversa, ¿no? La suma de las inversas me da la resistencia equivalente Entonces, vamos a ponerle acá X, Y Él sería X, ¿no? ¿Listo? Si él fuera MN Él también fuera MN ¿No? Se reemplaza por una sola resistencia ¿Listo? A ver Vamos a comenzar con el primer problema A través de un conductor circula una carga de 480 colons ¿Listo? Dato 480 Colons ¿Listo? ¿Qué más? Durante 4 minutos Tiempo 4 minutos ¿Listo? Calcule la intensidad de corriente eléctrica Ahí está, mira Fórmula nada más, ¿no? Y Q entre T Entonces, por aquí ponemos a que es igual a I Y es igual a A Q entre T, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto vale Q? 480 No hay problema porque está en cobro Pero el tiempo en que está En minutos tenemos que pasarle a A segundos Sería entonces 4 ¿Por cuánto? Por 60 ¿Listo? Un minuto equivale a 60 segundos Entonces, por aquí Terminando ¿Y a qué sería igual a mío? Por acá Nos quedaría, a ver 480 Entre 2, 40, ¿no? Ahí está, 2, 40 ¿Listo? Entonces, sería Simplificando Entre 240 Entre 240 Sería Sería 2, ¿no? El doble ¿Listo? Entonces, sería 2 ¿Pero 2 qué? ¿Qué unidades tiene esta La corriente eléctrica? Amperio, ¿no? Amperio ¿Listo? Entonces, ahí ponemos 2A ¿Listo? Esa sería la respuesta Para este primer problema ¿Listo? No es sencillo A ver, siguiente problema ¿Cuántos electrones pasan Por la sección transversal De un conductor Durante un segundo? Entonces, por aquí El tiempo es Un segundo ¿Qué más? Que circula una corriente De 8 amperios ¿No? Entonces, I es igual a 8 amperios ¿No? 8 Por aquí ponemos 8 Muy bien Listo Entonces, por acá Utilizando la fórmula Mira Si tengo I T Multiplico Que me da La carga ¿No? Entonces, por aquí Q Sería igual A I por T Ahí está I por T Entonces, por aquí Yo reemplazando Me quedaría Está en amperios Está bien Está en segundos Está bien ¿No? Esto sería igual a 8 8 cómodos ¿No? 8 cómodos ¿Pero qué me pide? Mira ¿Cuántos electrones me pide? La cantidad de electrones ¿No? ¿Qué pasa? Listo Entonces, este Q Es para una carga total Para una carga en general ¿No? Que atraviesa la sección transversal ¿No? Los electrones que pasan Por la sección transversal En un segundo Entonces Si yo quiero ya La cantidad de electrones Entonces, ¿esto a qué es igual? Es igual a la cantidad De electrones Que es N Por la carga De cada electrón O sea, la carga De un electrón ¿No? Por aquí le ponemos La carga de un electrón Que es igual a la A la carga total ¿Y cuánto es la carga total? 8 cómodos ¿No? Borramos el cómodo Para trabajar Tan solo un número ¿No? Listo Sería N La carga de un electrón Amigo ¿Qué es igual? Por aquí la vamos a poner A que es igual A la carga de un electrón 1,6 por 10 A la menos 19 Entonces, por aquí Reemplazándose ya 1,6 Por 10 A la menos 19 Es igual a 8 Entonces, por aquí Vamos a poner con otro color A este N ¿Listo? Esto es nuestra incógnita Entonces aquí N sería igual Pasaría al otro lado ¿No? Sería 16 entre 10 Pasa, ¿no? Acá sería 10 Entre 16 Por 8 Al otro lado Sería 10 A la 19 ¿No? Baja El signo del exponente Sube El signo del exponente Cambia En subir Sería positivo Al otro lado Sería 16 entre 10 10 sube 16 Y 16 Baja ¿No? Octava 1 Octava 2 Por lo tanto aquí Mitad 1 Mitad 5 ¿No? Entonces Ya nos salió N N es igual 5 por 10 A la 19 ¿No? 5 por 10 A la 19 Electrones Atraviesan Esa sección Transversal ¿En qué tiempo? En un segundo ¿No? Entonces ¿Cuántos electrones Están pasando chicos? 5 por 10 A la 19 Electrones ¿No? Ahí está Siguiente Calcule la resistencia Eléctrica equivalente Ahí está En ohmios Entre los puntos A y B ¿No? Entonces por aquí La resistencia A la unidad Es el ohmio ¿No? Listo Entonces por aquí Hay que reconocer Cuáles están en serie Y cuáles están en paralelo Para ir reduciendo Entre los puntos A y B ¿No? Entonces por aquí Nos falta poner Este punto de Sampo Y este punto es B ¿No? En tu libro Ahí está Este punto es B Listo Mira Serie ¿Quiénes están en serie Amigo? 4, 2 y 6 ¿No? Porque la corriente Que circula a través De ellos Es la misma ¿No? Y además Por ser un mismo Conductor ¿No? Listo Están seguidos Uno detrás de otro A través de un mismo Conductor O una misma ramita ¿No? Entonces Estos tres Están en serie Amigo Están en serie Y si están en serie Lo voy a reemplazar Por una sola ¿No? Reemplazamos por una sola Sería igual Serie ¿Qué hago? Sumo de frente ¿No? 4 Más 2 Más 6 ¿Cuánto es saber? 12 Listo Entonces por aquí Voy a dibujar de nuevo Mi circuito Me quedaría de esta manera A ver Me quedaría de esta manera ¿No? Vamos a ponerlo más derecho Ahí está Ahí está ¿No? Entonces Me quedaría de esa manera Por aquí es A Este es B Aquí está 4 Que todavía no lo trabajo Acá hay otro 4 Aquí hay uno de 12 ¿No? Ahí hay uno de 12 Ahí hay uno de 12 Que todavía no lo trabajo Todavía no lo estoy trabajando Ya Listo ¿No? Ahora mira ¿Qué pasó con estas 3 resistencias? ¿Qué pasó? Lo reducí en una sola En un equivalente ¿No? Que es esta Mira amigo Esas 3 se reducieron En una sola ¿Y cuánto vale eso? 12 Listo 12 Ahora mira Si te das cuenta Estas 2 resistencias Están en serie O están en paralelo Paralelo ¿Por qué? Igual diferencia de De potencial Igual diferencia de Listo Si están en paralelo Igual tiene la misma forma También Si están en paralelo Como lo hay Es equivalente La suma de las inversas ¿No? Entonces por aquí Esto sería así Mira 1 entre R Sería igual a 1 entre 12 Más 1 entre 12 Si tú sumas 1 entre 12 A 1 entre 12 Sería 1 sexto ¿No? O sea 1 entre R Es igual a 1 sexto 1 entre R Equivale a 1 sexto ¿No? Entonces Si 1 entre R Equivale a 1 sexto ¿Cuánto vale R? R vale 6 ¿No? Listo R es igual a 1 sexto Por lo tanto ¿Cuánto vale R? R vale 6 ¿No? Pasa a multiplicar Con el 1 6 por 1 es 6 R por 1 es R ¿No? ¿Cuánto vale R? R vale 6 Entonces Ya terminando por aquí Ya terminando por aquí Hemos reducido Más chiquito el circuito ¿No? Cada vez lo hacemos Menor En referencia a la cantidad De resistencia ¿No? Cada vez aparece menos resistencia ¿Listo? Entonces aquí ya no quedaría Tres resistencias No, no, no Entonces acá Son los puntos Ahí ven Esta resistencia Que todavía no trabajo De 4 Aquí hay otra de 4 Listo Mira Ahora Ellas 2 Es reemplazado Por un equivalente Que vale cuánto 6 Ellas 2 Es 1 solo Ahora ¿No? Que cuánto vale Vale 6 Listo Mira Ahora Si te das cuenta Como aquí La misma corriente Atraviesan 4, 6 y 4 Esta es 3 resistencias ¿No? Están seguidas Una detrás de otra Entonces ¿Qué tipo de circuito es? ¿Serie o paralelo? ¿Serie o no? Este circuito Es un circuito en serie ¿No? Listo La misma corriente Por lo tanto Si están en serie Ya para terminar Esto está en serie ¿No? Como hayas La resistencia equivalente Sumando ¿No? Sería 4 Más 6 Más 4 ¿Cuánto sería? 14 ¿No? Esto sería igual A 14 OVN 14 Al final Te va a quedar Una sola resistencia ¿No? Todo tu circuito Se redujo A una sola resistencia ¿No? Que es la resistencia Equivalente ¿Ya? Esta equivale A todo el circuito Ahí está Entre los puntos A y B Equivale A todo el circuito ¿No? ¿Y cuánto fue Esa resistencia Equivalente Al final Que quedó Una solita ¿Cuánto equivale? Vale 14 ¿No? Ahí está 14 OVN Listo Esa sería la respuesta ¿No? 14 OVN Ahí está chicos A ver Siguiente problema Determine la resistencia Eléctrica Equivalente Entre los puntos Ahí Listo Mira acá 4 y 2 Serie ¿No? 4 y 2 Serie Aquí también 1 y 1 Serie ¿Listo? El mismo conductor La misma corriente Atraviesan estas dos resistencias Al igual que acá ¿No? Listo Entonces por aquí Esto está en serie En serie ¿No? Entonces por aquí Le ponemos R1 Por él Y R2 Para la parte inferior Entonces calculando R1 Como sé que están en serie Por acá le voy a poner a ver Serie Ahí está Él también está en serie ¿No? Listo sería ¿Qué? La suma ¿No? Ser es la suma ¿No? Sería 4 más 2 Esto sería 6 Y para R2 Sería 1 más 1 También equivale a Equivale a 2 Al final me va a quedar de esta manera Estamos reduciendo la cantidad de resistencia Al final me va a quedar de esta manera La de y medio Que estoy en una otra abajo Que equivale a 3 Mira Estos dos Hemos reducido Por una sola ¿No? Lo hemos reducido por una sola Lo podemos poner A ver De esta manera Lo podemos poner A ver Para que se vea más ordenado ¿Listo? Por aquí Lo podemos poner de esta manera ¿No? Ahí está Listo Y a 2 la hemos reducido en una sola ¿No? Que equivale a esta ¿No? ¿Y cuánto es esa R1? Hemos reducido a R1 ¿Cuánto vale? Vale 6 Entonces aquí arriba Esto vale 6 ¿No? Igual abajo a Estas dos resistencias Hemos reducido en una sola Su equivalente ¿Cuánto es? 2 ¿No? Entonces ¿Cuánto vale esta parte inferior? Vale 2 ¿No? R2 vale 2 ¿Listo? Esto sería 2 Ahora mira Si te das cuenta Misma diferencia de potencial Para los 3 ¿No? Misma diferencia de potencial Mira El A Se distribuye Ahí está El B se distribuye ¿No? Listo Misma diferencia de potencial A y B A y B A y B ¿No? Entonces Si es la misma diferencia de potencial Es un circuito en paralelo ¿No? Si es en paralelo Vas a sumar las inversas Entonces por aquí Sumamos las inversas Esto vamos a reposar por uno solo Sería 1 entre R Es igual A 1 sexto Más 1 tercio Más 1 de R ¿No? Aplicando el mínimo Te va a quedar 6 Acá te va a quedar 1 Más 2 Más 3 Entonces 1 entre R Equivale a 6 Entre 6 ¿No? Esto es igual a 1 entre R Es igual a 1 ¿No? 6 entre 6 es igual a 1 Por lo tanto R ¿Cuánto vale? R vale 1 ¿No? R vale 1 Ahí está Listo Al final Todo tu circuito Se va a reducir En una sola resistencia Que se llama Resistencia equivalente ¿No? Del circuito Ahí está Ahí ves Listo Aquí está La resistencia equivalente ¿No? ¿Cuánto fue? ¿De cuánto fue? De 1 ¿No? 1 ohm Ahí está Fue de Fue de 1 ohm ¿No? Por aquí Lo vamos a poner Ahí está Fue de 1 ohm ¿No? Renunciando Nos quedó 1 Entonces por aquí Vamos a resaltar La clave Listo chicos Esos son los problemas Seleccionados por tu En tu libro ¿No? Los seleccionados De tu libro Listo No te voy a desayunar La formulita Para dar la intensidad De corriente Eléctrica Aquí es igual Q entre T ¿No? La carga Entre el tiempo ¿No? La carga total Entre el tiempo ¿No? Pero si quieres La cantidad de electrones ¿A qué es igual Q entonces? Es igual A la cantidad De electrones Por La carga Del electrón ¿Y a cuánto Equivale eso? Equivale a 1,6 por 10 A lo menos 19 ¿Listo? Ahora Si quieres Y hacer las pedidas En serie La equivalente Sería la suma Y en paralelo La equivalente Sería la La inversa ¿No? Listo chicos Gracias